Lo mal que estamos viviendo y las preocupaciones que estamos teniendo para querer tener un deporte sano, limpio, tranquilo y no es tan así porque vivimos renegando, preocupados y todo por falta de principio total, de un cuidado mínimo de sobreguardar las cosas que son importantes como los elementos que tenemos, que no son muchos pero son caros. Miguel, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya vienen como dos o tres meses los fines de semana y vandalismo, por ahora. Gracias a Dios hasta ahora no hemos detectado la falta de nada, o sea, falta una cinta de 25 metros pero no le vamos a echar la culpa porque si no se hubieran llevado alguna otra cosa. Si bien no llevaron las cosas era porque son cosas que son totalmente inservibles, como jabalinas y algo así pero lo que están haciendo es rompiendo y esta vez nos preocupó mucho porque nos rompieron un cobertor que hay en el medio de la pista del atletismo que cubre los colchones de salto. Esos colchones de salto tienen un valor económico muy alto. Para que tengas una idea, se reparó hace poco dos colchones y la reparación salió algo de 140.000 pesos. Así que si tenemos la mala suerte que los rompan o los quemen, eso ni idea, creo que nos va a costar mucho volverlo a tener. Y eso es de propiedad de la cesación valencia del atletismo. De los cuales la cesación valencia del atletismo no es responsable de lo que pueda llegar a pasar acá adentro. Bueno, yo estuve hablando mucho con este chico, con Nicolás Arroyo, que es el director de deporte. Él tiene mucha voluntad en tratar de solucionar las cosas, pero bueno, hay ciertas barreras políticas y laborales que no lo dejan. ¿Qué tipo de barreras, Miguel? Y de que cuando uno pone presupuesto siempre hay una negatividad de lo que es la plata. Por ahí hago mal en hacer esta crítica que no está en el contexto, pero por ahí gastamos plata en lo que no tenemos que gastar y en lo que tenemos que gastar como un complejo como esto, porque esto acá nosotros es la base de todos los deportes, de sacar chicos de la calle y todo, y no lo podemos cuidar. Gracias por ver el video.